En horas de la noche del domingo sucedió un nuevo hecho de sangre. Dos hombres asesinaron a un sujeto que departía en este sitio, la carrilera de Pasón y Bel. La comunidad denuncia la presencia de expendedores de estupefacientes. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. No, pues el llamado a la autoridad es que hagan presencia, que estén pendientes, porque eso tiene muy abandonado eso y como no hay presencia de la policía, entonces ellos se reúnen por lo menos lo que es a mediodía, eso parece una romería eso y en la noche y en la tarde, a todo momento por aquí no se ve un policía. Ellos temen caminar por este sitio de la carrilera, pues le han negado el paso por este sector. Esto fue lo que nos dijeron. Por lo menos uno le da por pasar por la carrilera. Yo que día fui con, salí con, pues salí a almorzar y cogí por ahí por la carrilera y me salieron, me salieron los, todas las personas esas de calle, ¿no? Que por qué, que por qué pasaba por ahí, que no tenía derecho a pasar, que eso era peligroso, que no sé qué, que, si ves, entonces eso siempre lo intimida uno para salir uno por ahí por esos lados. El llamado a los comerciantes y los habitantes de este sector es a las autoridades para que hagan presencia y control sobre este sitio. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias.